Viviana Canosa bancó a la China Suárez por su noviazgo con y le pegó a Vicuña, ya no sufre porque por motus propio se alejó de ese universo que le regaló la fama, la visibilidad y le permitió construirse un nombre. El mundo del espectáculo ya no se articula en la vida de Viviana Canosa, que ahora luce como una picante analista política. Pero igualmente lanzó una opinión muy fuerte de la China Suárez y Benjamín Vicuña. Tras su salida polémica de A24, la comunicadora encontró un bálsamo en la nación más para calentar la pantalla en un año electoral y en su debut ya encendió diversas polémicas con informes filosos. En el contexto de su retorno a la pantalla chica, la blanda charló con socios del espectáculo. El cronista la consultó con inteligencia, comillas seguís los temas del espectáculo, ¿te gusta o quedó afuera esa Viviana? Así, Canosa tiró una definición fuerte, la verdad es que me aburren los nuevos personajes pero porque no los conozco. Aunque diferenció a Wanda Nara, me cae simpática, por ejemplo, porque aparte es de la vieja camada. Luego surgió en la charla el nombre de la China Suárez y esa cierta polémica que la envolvió por la diferencia de edad con su novio Roger King. Ahí, la ex intruso se emanó una defensa a ultranza de la actriz, me gusta la China, Suárez, con el nuevo novio también. Me encanta. No la conozco, pero yo la veo como feliz. Es como que por primera vez un tipo no la hace sufrir. Y acto seguido le pegó durísimo a Benjamín Vicuña, evidentemente motorizada en información que manejó de primera mano en esa época. Dado que opinó, él parece que le hizo sufrir, a ella y a todas. Si tenés una pareja donde los dos son famosos, cuidado. Incluso, Viviana se embarró con el famoso Palta Gate, ese episodio nunca aceptado públicamente del supuesto encuentro ilegal de Benja y Suárez en un motorhome, cuida al otro si vas a tener sexo en un camarín. Por ejemplo, fíjate por qué le van a contar a la otra persona.